La revolución, aquí, ahora, y se empieza, es el sueño de cierto, real, pensamiento, y ahora, así. La revolución, aquí, ahora, y se empieza, es el sueño de cierto, real, pensamiento, y ahora, así. La revolución, aquí, ahora, y se empieza, es el sueño de cierto, real, pensamiento, y ahora, así. ¡Gracias!